Agustina Cherry y su mamá lloraron de risa mientras intentaban grabar un video. A dos meses de haberse convertido en mamá de Bono, su cuarto hijo, Agustina Cherry volvió al ruedo con la obra Botemos que es producida por Adrián Suárez en el Teatro Metropolitan. Y como debe combinar su labor y la maternidad, la artista se mudó a un hotel de la calle Corriente junto a su mamá, quien la ayuda con los cuidados del bebé. En las últimas horas, madre e hija protagonizaron un divertido video. Cuando le decís a Arroba Vicky y Miranda que vas a hacer un video del look y te lo hace tu mamá. Escribió Cherry en sus historias de Instagram donde se la ve pidiendo la ayuda a su madre. Silvia Bidueiros, para que la filme y así poder mostrar su outfit horas antes de la función. Al instante, las dos se tentaron de risa a tal punto que Agustina se puso a llorar. No me hagas reír que se me corre el maquillaje, le decía la actriz mientras se descostillaba a carcajadas en la divertida secuencia. Agustina habló en exclusiva con gente sobre el crecimiento profesional de su hija mayor Muna. Quien fue convocada por Chris Morena para hacer la remake del clásico infantil Chiquititas. Una serie que marcó a más de una generación de jóvenes con sus historias adolescentes transcurridas en el recordado orfanato Rincón de Luz. Como es Vox Populi, Cherry fue una de las flamantes protagonistas y allí interpretó a Milagros. Personaje que es recordado hasta el día de hoy. Luna, su hija de 14 años, es fruto de la relación que Agustina tuvo con Gastón Pauls. Al igual que Nilo. Y la pequeña ya es toda una estrella en las redes sociales y parece decidida a seguir los pasos de sus padres. Al ser consultada por gente sobre la oferta que recibió la pequeña para interpretar el mismo rol que ella en la aclamada serie infantil. Agustina Cherry confesó, sí, Chris, Morena, quiere hacer algo con ella. Pero bueno. Ya vamos a encontrar el momento. Ella recibe infinitas propuestas pero será lo que tenga ganas de hacer. Nosotros le respetamos eso y, sobre todo, los tiempos, porque es chica y no para de formarse, estudia todo el tiempo y se prepara. Además, confirmó que Muna tiene varios proyectos audiovisuales por delante en este 2023. Ella tiene muy claro lo que quiere. Está viendo una serie que por ahí hace, algo que está ideando ella con otras personas pero para una reconocida plataforma. Son nuevas generaciones, vienen con otra cabeza. Ella compone sus temas, los graba. Punto. Son personas evolucionadas en ese sentido. Es mucho más independiente en lo que quiere hacer. Ella ya dijo que no a un listado de cosas. Punto. Por último, habló de su crecimiento profesional en el mundo artístico. La verdad que a veces me asombra su llegada con la gente. Ella sube un videito cantando y al público le gusta. Es una nena muy especial, pero bueno. Yo soy su madre y es obvio que diga estas cosas, ríe. Pero para mí tiene un ángel. Me pasa que muchos artistas me hablan maravillas de mi hija como Luciano Pereira. Abel Pintos y Benja Amadeo que es amigo. Productores también, gente que yo respeto mucho. Como Cris Morena, que ven en ella cosas especiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.